hola te doy la bienvenida a este encuentro de meditación hoy lunes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres ah 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 realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo en la exhalación Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo bastante. Suelto los recuerdos agradables del pasado. Suelto los recuerdos dolorosos del pasado. Suelto el futuro. Suelto las expectativas agradables del futuro. Suelto las expectativas que me dan miedo del futuro. Suelto las opiniones y los gustos personales. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Libre de los anteojos que distorsionan mi visión me dispongo a observar la realidad. Me dispongo a aceptar la realidad tal cual es. Gracias. 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 columna vertebral se mantiene amablemente erguida. Las manos descansan sin fuerza sobre el regazo. Llevo la atención ahora a la respiración. Observo atentamente cómo ocurre. Gracias por ver el video. Respiro y soy consciente de mi respiración. Gracias. 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 Siento cómo el tórax responde al movimiento de la respiración. Siento cómo se expande en cada inhalación. Siento cómo regresa al tamaño anterior en cada exhalación y si el tórax no se mueve observo atentamente cómo no se mueve. Siento atentamente cómo no se mueve. En cuanto se mueve mezcla así. Siento cómo esa mighty Porsche y ese degradation de la respiración, o no se mueve a la respiración. O sea, eso no se mueve cómo se mueve a la respiración. O se mueve a la respiración. Siento cómo se mueve a la respiración y si el tórax no se mueve a la libra. Gracias. Las costillas del lado derecho, llevo la atención a las costillas del lado izquierdo, siento cómo se abren en cada inhalación. Llevo la atención al pecho del lado derecho. Llevo la atención al pecho del lado izquierdo, respiro y en cada exhalación relajo mi pecho. Gracias. 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 la atención a la escápula izquierda. Visualizo la distancia que separa a una escápula de la otra y trato de acortar esa distancia voluntariamente. Observo cómo las escápulas se acercan mutuamente y cómo ese movimiento hace que el esternón adelante se asome como si quisiera ir hacia adelante. Respiro y al exhalar relajo los músculos que hay entre las escápulas y la columna vertebral del lado derecho y del lado izquierdo. Cada vez que sale el aire de mi cuerpo sale con él la tensión, la rigidez, las toxinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llevo la atención hacia abajo por detrás a la espalda lumbar. Respiro y en cada exhalación dejo salir la tensión y la rigidez en la zona lumbar. Gracias. 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 Gracias.